Bueno, quería enseñar un poco cómo era el funcionamiento. En este caso tenemos el encendido y el apagado. Para que se enciende y se apague tenemos que dejarlo apretado unos 3 o 4 segundos. Como veis, cada reloj es independiente, cada uno va con su batería. Tenemos aquí la alta y aquí tenemos la baja. Si queremos encender, pues también dejamos unos 4 segundos y ya se enciende. Si queremos cambiar el tipo de refrigerante con el que estamos trabajando, tocamos el menú y lo dejamos una vez. Si queremos cambiar, porque aquí se ha ido a bares, si queremos cambiar el tipo de presión con la que trabajamos, pues vamos tocando hasta que usemos la presión con la que nos gusta trabajar. O la que estamos acostumbrados. Si a mí me gusta trabajar en bares, pues lo dejamos en bares. Pues lo tocamos el menú de nuevo y se pasará la temperatura. Yo trabajo en grados Celsius y luego pasamos al tipo refrigerante. Le damos una vez y al más. ¿Ves? Ahí cambia. Y al menos lo dejamos en el tipo refrigerante que estoy trabajando ahora. Si queremos cambiar otro parámetro, le volvemos a dar al menú y así sucesivamente. Una vez tenemos fijados todos los parámetros, le damos al encendido y al apagado y él ya se queda memorizado. No. 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 No.